hola amigos qué tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo tutorial de renoceros a la casa de todos y bueno seguimos con nuestro tutorial aquí del modelado de nuestro anillo ha sido un poco complejo la verdad les confieso que he tratado de adelantarme un poco el proceso y he visto como algunas cositas que no cuadran mucho entonces antes de que recaigamos en el error vamos a hacer unos pequeños ajustes vamos a ir aquí a grabar historial tubería y vamos a colocar tamaño de punto 95 tanto en el inicio como en el final para que lo tengamos en cuenta vamos de nuevo a grabar historial y seleccionamos no modificamos valores punto 95 y punto 95 vamos ahora aquí seleccionamos esta curva y lo que hacemos es moverla de tal manera que el tema de la intersección sea un poco más fluido bien entonces aquí lo que voy a hacer es bueno lo tengo que hacer acá aquí lo que voy a hacer es lo siguiente este punto de control que tengo acá voy a bajar un poco más el ortogonal lo tengo encendido si ven tratar de que se toquen muy muy poco y ahora aquí por ejemplo yo puedo escalar estos puntos de control en una sola dirección es decir si doy clic de aquí más o menos hasta por acá esos puntos de control lo que van a tratar es de tocarse y de igual manera aquí por ejemplo estos lo que puede es que traten de alejarse y ahí vamos poco a poco mejorando ese tema de los puntos de control bien eso es lo que requiero lo que requiero entonces bueno aquí mejoro mucho esta parte de acá entonces aquí lo que voy a hacer es esta parte de acá voy a escalar un poco más no tanto un poco menos muy bien y esta aquí esta curva que tengo acá voy a seleccionar estos puntos de control y de igual manera escalar muy bien entonces únicamente o sea como les digo es tratar de que no se intersecten por ejemplo aquí ya veo que la intersección es muy 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 mínima entonces en caso de que se sigan intersectando ustedes pueden ver cuáles son los puntos de control que se intersectan y moverlos de tal manera que creen algo mucho más preciso entonces aquí que se vaya que se vaya hacia el centro esto es lo que necesito entonces esta es la manera como como trato de ejecutarlo y que quede de una mejor manera esto es realmente en caso de que ustedes necesiten por ejemplo insertar puntos de control si se puede hacer si se puede hacer bien pueden o reconstruir la curva que tienen bien cuando ustedes ya sepan que no la van a modificar más y por ejemplo aquí y por ejemplo aquí reconstruir tiene 16 puntos de control por ejemplo si le quieren colocar 20 le dan a aceptar y ahí quedaron mucho más equilibrados los puntos de control si necesitan agregar otro aquí en la parte de puntos aparece insertar punto de control y por ejemplo seleccionan aquí seleccionan acá para que sea de una manera uniforme o como decirlo que lo que esté a un lado esté al otro lado entonces esta es la manera de hacerlo bien como les digo insertar punto de control insertar punto de control y que quede lo más parecido ahí lo vieron en la vista de arriba bien ahora si grabar historial voy de nuevo a tubería punto 95 y ya me lo genera de esta manera bien entonces en esos puntos de control que realizaron lo que hacen es escalar de nuevo en una dimensión para que quede un poco más grande y ahí ya se ve mucho mucho mejor la diferencia entre esas dos superficies eso es realmente lo que lo que se espera entonces bueno ya ya tengo una totalmente recostruida déjenme realizar un ejercicio acá voy a copiar un momentico muy bien muy bien ok no no me funciona de esta manera porque claro miren que esta curva que viene aquí es muy diferente a esta no funciona de esa manera si lo realizamos así pero bueno yo creería que ya así como tenemos esta estas curvas ya no vamos a tener ningún inconveniente para realizar el resto de nuestro ejercicio voy a insertar entonces aquí un punto de control voy a desactivar toda la parte de referencia objetos para que sea aquí en curva y aquí en la parte de abajo en curva también muy bien entonces ahora para que todos los puntos estén equilibrados voy a reconstruir 18, 20 aceptar y ya quedan mucho mejor distribuidos bien entonces ya esa sería como la parte final entre comillas que usaríamos ahí ahora lo que voy a hacer es seleccionar esto de aquí y moverlo acá me dice que se interrumpió un historial de un objeto este objeto de la parte del anillo porque recuerden que nosotros realizamos un comando aquí que fue revolución pero con el record history o grabar historial activo y eso fue lo que nos provocó problema pero bueno no hay ningún inconveniente así lo podemos dejar ahora que vamos a hacer voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar mejor voy aquí a extraer superficie clic derecho de este comando y le digo que quiero extraer que belleza que bonito muy bien esto es una polisuperficie empezando por acá entonces no puedo realizar lo que yo quería lo que voy a hacer entonces es lo siguiente voy aquí a mi varía de comando y le quiero decir extraer hizo curva selecciono esta polisuperficie y que sea en esta parte que extraigo puede ser en cualquier punto necesito es únicamente esto ahora voy a curva y desfaso esa curva ¿cuánto? lo voy a decir que 1 ¿por qué? porque el radio de mi tubería acá es de 0.95 es decir que de aquí a aquí si hay uno me va a quedar muy 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 cerquita sin intersectarse a los siguientes comandos que voy a realizar es simple y llanamente eso es muy sencillo ese tema voy a ir a superficie destrucción de curva recta hacia ambos lados y tendría esto aquí bueno hasta aquí dejaría esta parte ya en el siguiente tutorial vamos a terminar casi todo este este tema no no creo que nos demoremos dos videos más sino por ahí uno el tema del render y ya terminamos casi por completo el tema del del tutorial como les digo no es complejo pero si es de mucho cuidado y de saber manejar mucho el tema de las curvas es eso principalmente para que lo tengamos ahí ahí en cuenta bueno entonces hasta aquí sería esta parte como siempre les hago la invitación a que se suscriban al canal en youtube y que visiten todos los links que se encuentran en la descripción del video para que estén más al tanto de todos los tutoriales gracias Gracias por ver el video.